¡Y con sabor mamacita! 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 No sólo hablé de amor Y el lugar bonito es en el ranchón ¿Verdad? Cabronazo Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde sólo exista la felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo sólo hablé de amor Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde sólo exista la felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo sólo hablé de amor Y viajaré contigo a un lugar bonito Y viajaré contigo a un lugar bonito Y viajaré contigo a un lugar bonito